hola amigos que tal como están bienvenidos nuevamente a reacciones musicales placer verles nuevamente por acá y pues quiero darle un agradecimiento bien grande a todos 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 porque se están portando muy bien con los comentarios me siguen solicitando buenas y buenas canciones le están poniendo atención a los especiales que hemos estado haciendo por acá todo por este la amabilidad de nuestro productor allá en argentina mister cristian yo sé que él va a ver esta reacción porque fue él fue el que organizó el especial de barro tal vez que de de luis al luis alberto espineta que hicimos por acá con cuatro creo que fueron cuatro o cinco covers y pues tú tú muchos comentarios es esa reacción y y me solicitaron muchas canciones inclusive mucho me me mencionaron dos o tres más este covers para esta canción barro tal vez ahora no voy a hacer este otro especial sino que este vamos a escoger nada más uno de esos covers de que esa canción se me pegó por toda una semana can de buazo y paula carrizo can de pao paulo carrizo y can de buazo es un dúo entonces de un homenaje a luis alberto espineta como se pega esta canción porque cuando yo hice el especial bueno fue escuché cuatro covers o cinco de una sola vez más la canción y como les decía la estuve cantando por muchos días aunque vamos a ver de qué se trata este cover y yo yo sé que va a gustar porque es una canción muy muy querida a ver volumen por acá tiene volumen o un chelo antes de que empiece esta canción les voy a comentar algo este es muy importante me van a ver moviéndome mucho es que últimamente ando con un dolor de espalda increíble y sentarse a grabar es para mí un sacrilegio no este me molesta mucho estar sentado por mucho rato así es que si me voy moviendo es porque usted sabe cuando usted tiene dolor de espalda va a tratar de siempre estar acomodándose a la manera en que de repente se sienta mejor así es que ojalá no les moleste vamos de nuevo desde el principio con barro tal vez can de buazo y paulo carrizo vamos a ver tanto lo que siento me voy a morir por dentro he de gritarle a los vientos hasta reventar aunque solo quede tiempo en mi lugar si quiero me toco el alma pues mi carne ya no es nada he de fusionar mis restos con el despertar aunque se pudra mi boca por callar yo lo estoy queriendo ya me estoy volviendo canción y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar y es que esta es mi corteza donde el río secará para callar que bonita voz tiene ella una voz que calma medicina para el alma definitivamente can de buazo que bonita interpretación se trae de barro tal vez le repito una canción que la tengo bien bien grabada en el cerebro dice por acá janis no comprendo todas las letras porque soy de grecia pero adoro magia y tres puntos dice jonathan siempre me esforcé para que me gustara espineta oh por donde va esto y por alguna razón nunca lograba conectar con su música pero después de escuchar esta versión me di cuenta de la magnífico que es la música del flaco y hoy no puedo dejar de escucharlo que bueno si de repente hay que esperar hasta a veces este puedes ver a un cantante yo he reaccionado a grupos que lo he reaccionado por tres o cuatro veces y digo yo no sé no sé que es la cosa no sé que es la cosa llega esa canción que hace un click definitivamente que bella esa interpretación dice alejandro pedro dice que lástima que a este video no se le pueda dar varios likes vamos a ver cuantos tiene apenas tiene doscientos siete mil doscientos treinta y cinco hay que darle más pero tiene una buena cantidad de visitas catorce millones de visitas uh 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 can de está bueno uh 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 Ya me apuran los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe que al final del historial Del comienzo que tal vez reemprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mis restos con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Pasión, ¿no? Ya me estoy volviendo cancio Eh, eh, barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Pues que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Donde el río secará Donde el río secará Estéreo en el especial de MTV, creo Pero me recuerdo Siempre me recuerdo A Police Este Este También usaba mucho Este instrumento Pero que belleza La voz de Cande Le puso ahí este Una Se puso media dramática, ¿no? Ahí casi al final Pero que bonito Cande Déjeme leer bien esto Cande Buazo Espero que le dije bien Si no, pues ahí Me van a sacrificar En los comentarios Hágalo sin miedo Que para eso está La sección de comentarios Para sacrificar Al pobre señor este Que está hablando paja Amigos, este De repente alguien me va a decir ¿Cómo se te ocurre No haber puesto la versión original? Es porque no viste El especial de Barro Tal vez Donde viene la versión original Con otro montón de covers Así es que Si quiere ver la versión original Vaya y busque el video De El especial de Barro Tal vez Por ahora amigos Me voy Cuénteme qué piensa de ella Qué tremenda Una voz muy bonita La de esta jovencita A cuidarse mucho Por favor denle like A los videos Porque nos ayuda Y que el canal crezca Y a que más gente Conozca a estos artistas Gracias por ver el video Gracias por ver el video